El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que hay gasolina suficiente y reforzará la vigilancia con helicóptero en los 1.600 kilómetros de ductos que hay, pues dicha estrategia fortalece la economía de México. No tenemos problema de falta de gasolinas. Tenemos gasolina para mucho tiempo. Es un asunto de distribución al interior del país por el sabotaje en los ductos al tomarse la decisión de no permitir el robo de combustible. Desde ayer y hoy, de manera muy especial, empieza vigilancia en helicópteros de la Fuerza Aérea en todos los ductos. Y se están creando bases especiales cada determinada distancia. Y estoy llamando a la gente, al pueblo, a los ciudadanos, a que nos ayuden. Sí sabía que el Fondo Monetario Internacional expresó que con esta medida se iba a fortalecer la economía de México, se iba a fortalecer Pemex. Eso lo considero lógico, porque todo lo que hagamos por combatir la corrupción, que es el principal problema de México, fortalece la economía nacional. Desde el día que tomé posesión hasta ayer se ha fortalecido el peso. Es decir, no ha habido deterioro en nuestra moneda. Indicó que los ductos siguen reparándose, pues anoche fue la tercera vez que los volvieron a romper. Ayer en la madrugada rompieron el ducto, se reparó, estuvo cargado, empacado, funcionando todo el día y a las 11 de la noche lo volvieron a romper. Ya se está de nuevo reparando. Me informan que en una hora más se restablece el abasto. Esto es lo que estamos enfrentando. Ya lo dije, a ver quién se cansa primero, porque vamos a impedir que se roben la gasolina. Una vez que normalicemos, vamos a buscar la forma de tener una distribución eficaz, segura y mantener la competencia y cuidar el precio. En su reunión matutina con los medios de comunicación este 11 de enero, el primer mandatario enfatizó que no hay denuncia del gobierno contra el líder sindical de petróleos mexicanos, Carlos Romero de Champs. Acerca del amparo del dirigente del sindicato petrolero, no tengo información para que no haya falsa información, rumores, de que nosotros estemos persiguiéndolo. Yo entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe. No hay de parte del gobierno una denuncia, no hay pruebas. No significa impunidad, significa decir la verdad. Informó que este viernes visitará Tlapa, Guerrero, donde dará inicio el programa de pensión para personas con discapacidad, a quienes les ofrecerá un apoyo mensual de 1.274 pesos. Hoy vamos a estar en una de las regiones más pobres de México, en Tlapa, Guerrero, en la montaña, y vamos hoy a iniciar el programa de pensión para personas con discapacidad. Se va a apoyar a un millón de personas con discapacidad, van a recibir una pensión mensual, 1.274 pesos mensuales a discapacitados. Todas las niñas y todos los niños pobres con discapacidad van a recibir este apoyo. Andrés Manuel López Obrador se trasladará mañana sábado a Ayala Morelos para firmar el acuerdo de la declaratoria de que este año se dedica a Emiliano Zapata y el domingo irá a Valle de Chalco, donde dará inicio el apoyo a adultos mayores. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.